Me estás pasando de la rata, y de eso yo soy muy culpable, para que no, que me vaya, te doy la fe, imagíname, loco, loco, loco. Pero ¿quién te crees quejare? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con quién te crees que eres loco? ¿Con quién te crees que eres loco, loco? ¿Con quién te crees que eres loco? ¿Con quién te crees que eres loco?